Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chácara TV Noticias. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en algunos minutos nada más están resumidos en estos tres títulos. España designará a la Argentina como destino preferente de inversiones. La soja representó el 60% de las exportaciones argentinas a China en 2016. La regional Villa María de Aprecid alertó sobre la presencia de roya en maíz tardío. Y como lo hacemos todos los días vamos a contarles qué ocurrió en los mercados. Pero antes les recordamos que hoy estamos transmitiendo en el Día de la Antártida Argentina. Saben ustedes que cada día 22 de febrero se celebra en la Argentina o se conmemora el Día de la Antártida. Para recordar que en 1904 nuestro país tomó posesión del Observatorio Meteorológico y Magnético instalado por una expedición escocesa en la isla Lorry de las Orcadas del Sur. Y a partir de esa fecha ha funcionado ininterrumpidamente. Esta es la instalación más antigua radicada en la Antártida. Entre las disposiciones legales de mayor importancia hay que citar un decreto del entonces presidente Julio Argentino Roca de 1904 por el que establecía a este Observatorio Meteorológico Antártico el que en 1951 creó el Instituto Antártico Argentino y un decreto de ley de ya más adelante en el cual se fijaban los límites del sector antártico y posteriormente la creación de la Dirección Nacional de la Antártida. A estas disposiciones debe agregarse desde la vigencia de lo que se denomina Tratado Antártico las recomendaciones aprobadas por el Gobierno Argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas. En 1957 el Gobierno Argentino creó el Territorio Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur del que formaba parte este sector comprendido por los meridianos de 25 grados oeste y 74 grados oeste y el paralelo de 60 grados de latitud sur. Los derechos de soberanía de la Argentina sobre este sector son múltiples debido a continuidad geográfica y geológica herencia histórica de España, actividad de foqueras desde que se comenzó la actividad en la región ocupación permanente de una estación científica que se mantiene desde 1904 hasta nuestros días. Vaya entonces nuestra recordación o nuestro recordatorio como corresponde de este 22 de febrero Día de la Antártida Argentina y nuestro saludo también a tantísimos investigadores que desempeñan tareas en cada una de las bases argentinas en el territorio antártico nacional. Y ahora sí, vamos con la actividad de los mercados, les contamos lo que está sucediendo ahora en el mercado de Hacienda de Liniers. En el mercado de Hacienda de Liniers en el día de hoy entraron 7.650 animales distribuidos en 217 camiones. Hasta el momento se operó el 83% de los vacunos y entrados. En revistachacra.com.ar pueden ustedes tener el detalle de lo que ha sucedido en las últimas jornadas en los mercados granarios, le damos el cierre de la última operatoria. En el caso de la soja en el mercado americano 377 dólares, mientras que en la plaza local la posición marzo 2017 se ubicó en 261 dólares por tonelada. El maíz en Chicago 145 dólares, en la plaza local 157 dólares por tonelada marzo 2017. Mientras que el trigo en el mercado a término de Buenos Aires cerró ayer en 171 dólares por tonelada sin cambios respecto de la operatoria precedente para la posición marzo de 2017. Y saben ustedes que en el marco de la gira presidencial por España también están acompañando los distintos ministros argentinos y una delegación de unos 200 empresarios que durante 5 días van a desarrollar actividades en el territorio español. España, se informó en el día de ayer, va a designar a la Argentina destino preferente de inversiones. El ministro de la producción que integra la comitiva presidencial, Francisco Cabrera, se reunió con el ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, y encabezó un encuentro económico bilateral que pretende profundizar la cooperación entre pymes, emprendedores y organismos de inversión de ambos países en el marco de esta gira en la cual España, por su parte, nombrará a nuestro país como destino preferente de inversiones. Cabrera y de Guindos tienen la intención de impulsar el comercio entre ambos países que en los últimos 6 a 7 años cayó al 50% y también abordar el avance de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Por su parte, el presidente argentino, Mauricio Macri, puntualizó que con estabilidad y reglas claras esperamos que España profundice su participación en la Argentina. Esto fue en el marco de la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado que el presidente celebró el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales y el rol protagónico de ambos países en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Macri, el presidente argentino, convocó a los empresarios españoles a profundizar sus inversiones en la Argentina en momentos en los que, dijo Macri, el país tiene estabilidad económica y reglas de juego claras. Al hablar ante la sesión conjunta de los legisladores en el Congreso de los Diputados en Madrid, Macri dijo que nuestro pasado y el futuro nos unen y el desafío de ambas naciones será que, de qué manera ver, ver de qué manera insertamos a nuestros pueblos en el mundo, ya que juntos vamos a encontrar mejores posibilidades de ratificar la alianza estratégica entre América del Sur y la Península Ibérica. En un corto discurso, Macri, quien inició su primera visita de Estado a España, agradeció la cálida bienvenida y contó que, en 14 meses de su gobierno, logró un cambio histórico en lo económico, en lo político y en lo social. No vinimos a inventar un cambio. Fui surgiendo de abajo hacia arriba, dijo Macri en España. Respecto de su promesa de lograr un país con pobreza cero, hoy día está en el 33%. El jefe de Estado argentino expresó que él lo que está manifestando es una dirección, un rumbo, una prioridad absoluta que es capacidad, ahora que tengamos, de poder reducirla. Recordó que en Argentina uno de cada tres ciudadanos está en situación de exclusión y pobreza y concluyó, eso es inaceptable. Apuntó finalmente a que el país atravesó una severa crisis y logró superarla y hay que sentar las bases para poder comenzar a crecer. Mientras tanto, aquí en Argentina, y tras la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, los integrantes de la misma señalaron que han recomendado al Ministerio de Agroindustria de la Nación sostener la declaración de emergencia en las zonas que resultaron muy afectadas en los primeros meses de este año y fines de 2016, no solamente por las precipitaciones, sino también por otros eventos climáticos, por ejemplo, el granizo. Cuatro provincias, trabajamos sobre Santa Cruz, una sequía muy fuerte que viene sufriendo casi todo el territorio provincial. Es una provincia donde básicamente las producciones son ganadería bovina y ovina, así que la Comisión decidió acompañar esa declaración. Por otro lado, tres eventos de granizo diferentes, uno en La Rioja, el de Famatina de hace muy poquitos días. Estuvimos trabajando luego con el Ministro Rejal y la semana pasada recorriendo allá con el Ministro Burjail y el Secretario Jardí. Bueno, hoy también decidimos acompañar esa situación. Y luego los otros dos eventos de granizo en la provincia de Mendoza y en la provincia de Río Negro que también hemos decidido acompañar. Tenemos como 5.000 productores afectados en toda la provincia, algunos en emergencia, otros en desastre, la mayoría están en desastre. Así que bueno, contento porque la Comisión decidió acompañar nuestra solicitud y bueno, esperar que pronto el Ministro Burjail nos homologue la emergencia. Salió bien la reunión positiva porque acordó la Comisión la aprobación o sugerir al Ministro la aprobación de la homologación a nivel nacional. Nosotros lo que queríamos era esto para que los productores pudieran acceder a los beneficios de la ley nacional y con esto lo hemos conseguido. Para La Rioja, sin duda que el acompañamiento a través de la Nación o de los fondos de emergencia son fundamentales para reparar porque las pérdidas, porque más allá del esfuerzo que pueda hacer la provincia, siempre es poco frente a la pérdida que han tenido. Así que todo acompañamiento que por parte de la Nación se pueda hacer es bienvenido para la provincia. Nosotros a partir de hoy vamos a elevar la sugerencia al Ministro Burjail como nos dicta la ley y proponerle que emita las resoluciones luego del trámite habitual del circuito administrativo. Esperamos que estén saliendo en las próximas semanas en el boletín oficial. En su reunión del Consejo Directivo que se desarrolló en Rosario, provincia de Santa Fe, sede central de la Federación Agraria Argentina, pidieron al Gobierno Nacional que incluya la problemática de los pequeños y medianos productores en la agenda oficial. Señalaron que las medidas más urgentes que reclaman para los pequeños productores son una nueva ley de contratos agrarios que termine con los contratos accidentales, políticas de ordenamiento territorial que promuevan la conservación del suelo, una ley de semillas que garantice el uso propio de los agricultores, reforma tributaria para poner equilibrio y revertir la concentración económica, precio mínimo sostén y transparentar las cadenas de comercialización, seguro multirriesgo, planes en ganadería, producción porcina y ovina que alienten la diversificación. El Consejo Directivo Central de la Federación Agraria puntualizó que pasados ya 60 días de las inundaciones que azotaron a muchos pequeños productores, la asistencia no llegó más allá, señalan, de lo declamado por autoridades sobre insuficiencia de los 500 millones de pesos que prevé la ley. La asistencia que llegó hasta el momento es casi nula. La lechería tuvo en 2016, señala Federación Agraria, el peor año en varias décadas. La yerba, la fruta y otras actividades de las economías regionales vuelven a protestar porque aunque se evidencia voluntad para dialogar, faltan respuestas. En ese marco, puntualizan desde Federación Agraria, decimos que el 1 de marzo, cuando se abre el periodo de decisiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri tendrá la oportunidad de instalar en la agenda pública todos esos temas. Hay miles, señalan, de pequeños y medianos productores que estamos esperando del Gobierno Nacional, esas respuestas. Independientemente de la información puntual, de la coyuntura política, económica, agrícola o ganadera, siempre tenemos en Chacra TV Noticias informaciones de fondo acerca de investigación, trabajos en el interior que tienen que ver con, por ejemplo, alimentos. Entonces, en este caso ponemos en pantalla en la nota a dos expertas del Interremacaida que están trabajando en una propuesta para aprovechar los excedentes de producción. El deshidrato de frutas en el sur de la provincia de Mendoza tiene una importancia muy grande porque se produce el 90% de la ciruela deshidratada que el país exporta. Empezó como tema específico desde el 2004 en este Interremacaida con la intención de poder investigar y mejorar los procesos en lo que es calidad y poder acceder a nuevos mercados. Hay diferentes líneas, digamos, no solamente la parte de ciruela, que si bien es lo mayoritario en la región y es donde más se trabaja por ahí en lo que es industrial, muy en contacto con el industrial y con el productor, tratando de optimizar el proceso. Nosotros actualmente tenemos lo que sería optimización de los hornos industriales, también pensando en mejorarlos a esos diseños y en innovarlos. En Durazno, en Cereza, en Damasco, que son las que no queremos que se oxiden y que no queremos agregar los conservantes, buscamos formas alternativas de secado, por ahí combinando tecnologías de barreras para usar la menor cantidad de conservantes y acceder a mercados que te exigen ser sin conservantes y con buenos colores. También la idea es un poco hacer innovaciones que sean fáciles de adoptar por el productor. Eso de que el productor le pueda otorgar un valor a su producto y ya lo venda semi elaborado es también un poco lo que se busca desde el INTA con tecnologías más sencillas. Los excedentes de producción generalmente no cumplen con requisitos de calibre o cosas mínimas, lo que los convierte en una materia prima excelente para elaborar barritas exclusivamente con fruta deshidratada y frutos secos. Comenzamos a elaborar esta barrita para aumentar el consumo de fruta en la población, ya que el consumo es muy bajo. Esto lograría mejorar la calidad de vida de las personas. Las barritas que habitualmente se encuentran en el mercado tienen un 7% más o menos hasta un 10% de fruta. Entonces esto brindaría una posibilidad de, con una barrita, algo muy fácil de transportar, de comer, que se puede comer en cualquier lugar, aportar gran cantidad de nutrientes. Entonces, al ser un alimento realizado con excedentes de producción, posibilitaría la reducción de los costos de los elaboradores y permitiría obtener un precio de mercado mucho más accesible para los consumidores. Esto lo haría que se ampliara el consumo y la comercialización de este tipo de productos. Saben ustedes que durante el año 2016 el poroto de soja fue el producto más exportado hacia China. Veamos el detalle. El dato está surgiendo de un informe de la Cámara Argentina de Comercio. El 60% de lo exportado fue la oleaginosa. De acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de Comercio, China fue en 2016 el segundo socio comercial de nuestro país. Y la exportación de poroto de soja fue el gran puente que unió a ambos países. En materia de exportaciones, el informe señala que las ventas externas argentinas hacia China totalizaron en 2016 unos 4.660 millones de dólares. Esto significó una baja del 14% con relación a 2015. Esta información se dio a conocer al cumplirse 45 años del vínculo comercial entre nuestro país y China. El informe también reconoce que 2016 fue el año con mayor déficit comercial para Argentina y que en vías de compensarlo los presidentes de ambos países, de la Argentina y de China, se reunieron en septiembre de 2016 para intentar darle mayor valor agregado, en el caso de la Argentina, a sus exportaciones. Y en el caso de China, comprometiéndose a agilizar las problemáticas que hoy existen respecto de las trabajas fitosanitarias para adquirir alimentos procedentes de nuestro país. En el INTE están trabajando con una desactivadora de soja y mezcladora de alimentos balanceados. Este es el informe. En nuestra zona el problema que tiene el alimento, que no hay fábrica de alimentos balanceados, están muy lejos del alcance del pequeño productor y al estar muy lejos los costos son muy elevados, que se le hace imposible al productor y al pequeño productor, teniendo en cuenta que esta es una zona del 90% de pequeños productores, que el alimento balanceado sea accesible para ellos. Entonces empezamos a trabajar en la fabricación de alimentos balanceados y uno de los insumos que teníamos problema era soja. Se consigue el grano de soja, pero para poder usar el grano de soja para proteínas de origen vegetal para el alimento balanceado, hay que desactivarlo. Para eso nos encontramos con un problema de la desactivadora. Las desactivadoras que hay en los mercados hoy son de elevado costo y para muchos kilos, de 300 kilos para arriba, también es inaccesible para el grupo de productores. Entonces con el equipo de Pro Huerta del Colorado nos propusimos ver la posibilidad de fabricar una desactivadora de soja para pequeños productores. Así que salió este prototipo, que no es nada más que una hormigonera, la trompito, la famosa trompito, que se le hizo un casco de chapa aislante, se le puso unos quemadores abajo para producir calor por medio de gas, se le puso un termómetro a esta tapa y ese proceso se lo pone en movimiento durante 30 minutos y se desactiva aproximadamente 50 kilos de soja por cada media hora. También sirve esta máquina para mezclar y está dando muy buenos resultados y nuestro pequeño productor tiene una solución a la alcance de las manos que es lo que nosotros buscamos como técnicos y como experimentos. Fitosanitarios, un tema que en los últimos tiempos ha sido central en muchas discusiones y Santa Fe da el debate. Será este jueves a partir de las 9 de la mañana y será en Santa Fe Capital porque allí ha convocado el Ministerio de la Producción santafesino a una jornada de trabajo sobre el proyecto de modificación de la legislación santafesina de productos fitosanitarios. Va a ser en Santa Fe Capital, como dijimos, y a través de la Comisión de Protección Vegetal Santa Fe Cina, que es la coprovesa, lo que hace es organizarse este debate del cual van a participar, por ejemplo, representantes del gobierno provincial, entidades de la sociedad civil que estén interesados en el tema, además de, por supuesto, legisladores provinciales. Recordemos que esta comisión fue creada en 2015 como un espacio dedicado, como indica la resolución 472, a la protección de la salud, de los recursos naturales, de la producción agrícola, a través de una correcta y racional utilización de productos fitosanitarios, evitando, además, la contaminación de alimentos, del medio ambiente, promoviendo su correcto uso mediante la educación e información planificada. La comisión está integrada por representantes del Ministerio de la Producción de Santa Fe, Universidades Nacionales, por ejemplo, la Universidad del Litorial y la Universidad de Rosario, el INTA, el INASE, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y organizaciones del sector agropecuario. Consideran desde el Ministerio de la Producción de Santa Fe que la sanción de una ley de fitosanitarios moderna es una deuda que hay en la sociedad, por lo que esta jornada de trabajo constituye una decisión que puede concluir con una nueva normativa que además puede ser una referencia para otros municipios y comunes. Y vamos ahora a poner en pantalla la tarea que están desarrollando los técnicos del INTA Bordenave, concretamente de la estación experimental también del INTA Valcarce, de que se trata de la comercialización de carne de cerdo en la zona. El grupo consta de 11 productores, todos de carácter familiar. El productor hacía las cosas lo mejor posible, muchas veces las cosas funcionaban muy bien, terminaba teniendo una muy buena producción y enfrentándose con esta paradoja, es decir, me está saliendo todo muy bien, tengo muchos lechones, mucha oferta y existe la demanda, pero por otro lado es cuando más preocupado estoy, más problemas tengo que afrontar por el hecho este de no poder acceder al circuito formal de comercialización, que básicamente la limitante para eso era no conseguir un precio justo que le permita a ellos costear la producción en los parámetros que ellos necesitan desarrollar para tenerlo como un ingreso digno para una actividad que les permita proyectarse a largo plazo, incluso para generaciones futuras. El grupo ha ido progresivamente habilitando, digamos, los productores han ido cumpliendo con ciertas cuestiones de infraestructura y de papeles que se requerían para hacer el trámite de habilitación. Nos sentamos con la gente que está en el mercado municipal de Vallablanca, que tiene dos carnicerías, y después con la cámara de comercio de Cerri, y la idea fue tratar de consensuar un número que le sirva al productor, que le permita también vender lechones, que es lo que ellos hoy tienen a mano, y que hasta ahora no habían encontrado, por lo menos los productores del grupo, un apoyo en algún lado para hacer este paso adelante, que si bien es difícil, se está poniendo mucha voluntad y mucho esfuerzo para realizarlo por parte de los productores. Saben ustedes que todos los días los productores ganaderos tienen aquí la información que necesitan, ¿dónde? En el espacio del IPCBA. Fue un año muy productivo y esperamos que sea el despegue para muchos aspectos de evaluación de la genética en Argentina, para ligarlo finalmente con temas comerciales que interesan a los productores, ¿no es cierto? En uno de ellos, les puedo comentar que el foro que está integrado por todas las asociaciones de criadores de carne, más los centros de inseminación, más los transferencistas, más la Sociedad Rural Argentina, por primera vez estamos en camino de hacer un convenio con, ahora les voy a explicar qué es UBATEC, el INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, probablemente el IPCBA, y el Ministerio de Ciencia Técnica de las Universidades, para armar una red nacional de evaluaciones en temas genéticos. El primer punto a desarrollar sería eficiencia de conversión o consumo residual, que es de vital importancia desde el punto de vista económico en las elecciones. Es evaluar qué animal, y poder seguirlo desde el punto de vista de la genómica, convierte más alimento en más carne, o menos alimento en más carne, y de esa forma abaratar los costos de producción. Es un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Creo que es interesante comentar que es UBATEC, UBATEC es una sociedad anónima que es una incubadora de empresas, es decir, busca relacionar a los investigadores de las universidades, particularmente la Universidad de Buenos Aires, pero también otras, con actores del punto de vista comercial. En nuestro caso, con las asociaciones de criadores. De manera tal que esos recursos puedan potenciarse en proyectos concretos. Nos está apoyando y nos ha propuesto empezar con estas evaluaciones, y estamos trabajando en eso. Y el objetivo a largo plazo sería poder incorporar otras evaluaciones con impacto comercial. Que así como un productor compra una bolsa de maíz con determinados eventos apilados, que le significan un retorno concreto, lo que ya existe, que son las devs, las evaluaciones, se puedan mejorar y complementar con esta nueva tecnología. Somos muy optimistas porque hoy hay receptividad, los funcionarios quieren integrar lo que es público y lo privado, y bueno, hay que trabajar para eso. Lo que pasa es que los productores de carne, todos vivimos pensando que lo que nos va a salvar es el precio. Y el mundo no funciona. Si el mundo funciona, que cada vez se produce a menos valor más unidades. Entonces, cuando vienen los ciclos a buenos precios, bienvenido sea y aprovechémoslo. Pero lo realmente importante es ser eficiente agregar valor en cada punto, sea en el manejo del forraje, sea en la elección de una raza, cual fuera, y sea en la productividad de sus animales, en lo reproductivo, en lo productivo. No hay otro camino. El que crea que mágicamente un día lo suyo va a valer y va a sobrevivir, está equivocado, va a ser absorbido por otro. Hay negocio, pero hay negocio si uno es eficiente y agrega valor. Y en eso la genética tiene una pata muy importante para dar. No va a ser lo mismo tener, llamémosle una bolsa blanca, que sería un animal sin ninguna información, sin ninguna información, que aquel que tenga un rodeo valorizado con datos concretos. Para ese lado vamos. Y el último mensaje sería, los criadores de cualquier raza, que se acerquen a las asociaciones, que busquen integrarse, que vean las comisiones, porque hay mucho de los dos lados para ofrecer y para agregar valor. Ahora con la tarjeta AgroNación, puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0800 10 666 agro. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. El campo te pide que rindas, que te estires de sol a sol como tu sombra, que estés en muchos lugares al mismo tiempo, que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas, a veces como un atleta, a veces como un médico, a veces como un psicólogo. Y cuando termina la jornada, te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas. Por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos, con genética avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer. Nidera Semillas. Hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra. Aprecid, filial Villa María, dio la alerta respecto de la detección de roya en algunos lotes de maíz tardío en la zona. Mientras el maíz de primera indica el informe, ingresa en su etapa final del ciclo y le va poniendo fecha a su cosecha durante la primera quincena de marzo, los sembrados en forma tardía presentan una evolución más heterogénea. Según un informe realizado por la regional Villa María de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, los lotes en la zona presentan estados vegetativos muy amplios. En cuanto a la evolución, su estado requiere de un seguimiento a campo más exhaustivo. Muchos de los lotes tuvieron que ser aplicados hace 15 días y hoy se analiza una reaplicación en los maíces más atrasados, según explica el reporte. Según el informe, la enfermedad fue subestimada más de lo normal y pasó a ser considerada importante solo en fechas tempranas para hoy verse pústulas, no solo en la hoja de la espiga y las que la rodean, sino también en las superiores, por debajo de la panoja. Esto indica, en muchos de los casos, la susceptibilidad del híbrido, la presión de la enfermedad y las condiciones ambientales que la acompañaron. Más allá de este escenario, señalan en Apresil-Villamaría, los integrantes de la regional aclaran que los maíces en estado previo a floración en condición reproductiva están a tiempo de recibir la aplicación. Y les contamos ahora cómo está el tiempo en las principales zonas productivas de la República Argentina. Buenos días, una vez más les damos la bienvenida a Agroclima por Chacra TV con toda la información agrometeorológica que los productores necesitan saber. Desde aquí, el INTA Castelar. Estamos con Vanessa Rami del área de agrometeorología del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Queríamos preguntarte cuáles fueron las condiciones del tiempo en la semana que pasó. Bueno, en la semana que pasó lo que tuvimos fue que los mayores acumulados se dieron en el litoral y en la provincia de Corrientes, específicamente, entre Ríos y en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Estos dieron importantes acumulados que se venían sumando a condiciones que no eran tan favorables en las semanas anteriores. ¿Y en cuanto a las temperaturas, qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que debido a estas precipitaciones las temperaturas en esa zona en particular no fueron tan elevadas, sin embargo, sí tuvimos temperaturas bastante elevadas en todo lo que es el oeste del centro y norte del país y toda la porción centro propiamente dicha. ¿Cuál es el estado de las reservas hídricas a nivel nacional? Bueno, el estado de las reservas hídricas lo que tenemos es que en todo lo que es la porción del litoral, el norte de la provincia de Buenos Aires, el oeste de la provincia de Córdoba y todo lo que es Santa Fe, tuvimos una mejora en estas condiciones en las cuales solo quedaron algunos lotes un poco anegados o condiciones no favorables para el trabajo de campo, pero sin embargo, el resto de la situación más o menos es normal. Lo que sí podemos tener es un poquito de déficit en lo que es la provincia de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto con respecto a los cultivos lo que nos podría dar es como una disparidad entre situaciones que están regulares a muy buenas. Regulares en estas zonas locales donde tenemos tanto excesos como déficit, pero en el estado en general tenemos unas buenas condiciones tanto en girasol, en maíz y en soja. ¿Qué podés contarnos en cuanto a lo que pasará con el tiempo en lo que queda esta semana y los primeros días de la próxima? Bueno, con respecto al tiempo lo que tenemos es esta masa de aire cálida y húmeda que está dominando la mayor parte del centro y norte del país que nos va a dar temperaturas elevadas y precipitaciones aisladas dándonos tormentas que algunas podrían ser localmente fuertes. Hasta el fin de semana tenemos un frente frío que debería arrasar con todo el centro de la provincia dando algunas tormentas importantes y eso generaría descenso de las temperaturas. Y para la otra semana entonces los que se esperan no son ya tantas lluvias entonces bajarían un poco las temperaturas con varios pulsos de aire frío entonces las temperaturas deberían estar por debajo de lo normal a diferencia de esta semana en que sí estamos teniendo temperaturas elevadas por sobre lo normal. Entonces ¿podría haber una mejora para las zonas que están con déficit actualmente en estos días de lluvia? En déficit con respecto a lo que es la provincia de La Pampa y el sur de Buenos Aires podrían recibir lluvias durante el fin de semana y eso es lo que estarían necesitando en esta época. Bueno, Vanessa muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo Agroclima por Chacra TV Gracias a todos por habernos acompañado nos reencontramos en minutos nada más como siempre con toda la información de actualidad Auspicio este programa Banco Provincia ¿Por qué? Gracias por ver el video